¿Qué dijo el emérito de su nuera? Antes de volver a Abu Dhabi, el rey Juan Carlos disfruta de unos días de descanso en territorio español. Se lo pudo ver compartir con amigos, celebrar partidos deportivos y, por supuesto, deleitarse con una de sus máximas pasiones, las regatas. Asimismo, también tuvo un encuentro con la pareja de reyes, su hijo Felipe y la reina Leticia. Respecto a esto, según explicó El Nacional, el emérito logró disfrutar de ver a su hijo, pero no tanto a Leticia. Y es que con su nuera no se lleva muy bien. La novela es de larga data, porque la historia de amor entre la reina Leticia y el rey Felipe VI nunca fue fácil, especialmente con la oposición del rey Juan Carlos. Desde el principio, el emérito se opuso a la relación de su hijo con la comunicadora, una periodista de informativos divorciada que no pertenecía a la nobleza. Juan Carlos consideraba que la actual consorte no estaba a la altura de la Casa Real y temía que su profesión periodística pudiera poner en peligro la imagen y la seguridad de la monarquía. Incluso llegó a decir que Leticia era lo peor que había entrado en la casa en años y que su matrimonio con Felipe VI podría hacer el ridículo ante otros países, explicó el medio mencionado. Si existe una frase que el rey Juan Carlos no dejaba de enunciar era Ya sabemos que eres la más inteligente de la familia, pero, por favor, deja hablar a los demás, demoledora y sin gracia que decía frente a los conocidos. Sin embargo, los dichos del padre de Felipe VI quedaron en el piso cuando la actual reina consorte comenzó a demostrar de qué estaba hecha. Excelente en su trabajo como periodista, Leticia siguió apostando a su carácter, su belleza, su inteligencia y su perseverancia. Ya cuando era princesa, se mostró tal cual no sólo ante los ciudadanos, sino en la mismísima Casa Real, donde su imagen negativa, creada por el mismo emérito, caducó de forma sorpresiva para todos. ¡Gracias! 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 Gracias.